Un saludo muy especialmente para notas ni ni ondas de parte de sus amigos de La Séptima Banda Lo mejor, lo mejor aquí en Los Ángeles, California Saludos especiales y aquí estamos de veras, saludos cordiales Seguramente, su vocalista de La Séptima Banda Su amigo Nochín Séptima Banda, gracias Saludos, bendiciones Saludos, bendiciones Saludos, bendiciones Tienes tú, la que me gusta a mí Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo a tu amigo Walter, Séptima Banda Amigo Efraín, La Séptima Banda Y tu amigo Pisco, saludos Mandamos un saludo para Mini Ondas, Parándulas USA Con todo el cariño, con todo el gusto del mundo, de toda la gente de Anahel Sale, ¿segurito? ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Ajáy! ¡Ajá! Dime así! Dejas juntar el de tus labios que de mueren, mi amor De todo poder Por eso eres tu amor, para que me gustas a mí. Por eso eres tu amor, para que me gustas a mí.